de manos de un cabrón confía en una mirada me siento bien, a mí yo no te caerá en el aspejo me pido para que lo feo aún más que toda la bella en el manío la guerra más se identificada el cabrón de un niño, el cabrón del lugar se encargao el cabrón de un niño, el cabrón de un niño siento gusto que el corrupto se ha pescado sabiendo que la tradición está en su coro ya lo está chequeando la gente también ha recibido un dinero la gente ha portado al sitio, ganar fuego desde el momento de la visa de su cuerpo las cosas que hoy lo dieron por muerto tengo amigos que siempre me mordó para escucharme al barco de dos yo la gente no solo me voy a decir yo no pienso que no hay otra soquilla tengo que castigar a la espada y después de los que tuvieron salida yo noEste es un poco real yo no pienso pasar de aritmático le digo más a mal, debemos verlo de trabajar le digo más potente que no hay una maldad yo no entiendo que la política le digo más potente que no me entiendo a ti se nos quedó bajando le digo más notificaciones Tú sí quieres, pero tú no quieres El día de hoy me hace chato, tú no quieres que te acabe Tú no quieres, te estás en el canal Tú no quieres, la chula y la cinta, es que tu familia la perdida Tú no quieres, tú no quieres 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 Tú no tienes que pensarla no est quién crees Un día de hoy, tú no quieres Tú no quieres, tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Te estás en la omnipusión Tú no quieres Tú no quieres T Lilly a tu mamá Yo me Christian Tú no quieres No quiero Tú no quieres Tú no quieres No máximo de production Que no quiero saber ¿Por qué es la rompeza? Que no quiero saber ¿Por qué es la rompeza? ¿Por qué no te llores? ¿Por qué no me vayas mal?